...por esta temporada del año. Le damos paso a Elena Tabaragüe para que nos cuente más. Buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Víctor Javier, y nuestros amigos televidentes. Es un placer estar con ustedes este último fin de semana del 2018. Desde ahora aprovecho para mandarle muchas felicidades por el próximo año. En cuanto a las condiciones, ¿qué ha pasado esta tarde de sábado aquí en nuestra área triestatal? Cielos mayormente nublado, temperatura máxima en la ciudad de Nueva York en esos 45 grados, Newark en los 46 grados, White Plains en los 42 grados de temperatura durante esta tarde. ¿Pero qué pasará en las próximas horas? Continuaremos con cielos mayormente nublados. La mínima esta próxima madrugada sobre la ciudad de Nueva York estará en los 34 grados, con ese viento que continúa soplando del noroeste entre 5 y 10 millas por hora. Mañana domingo, si usted piensa viajar a reunirse con su familia para disfrutar el final de este 2018, miren cómo estarán las condiciones sobre nuestro país. En Chicago se espera cielos mayormente soleados, con temperatura máxima solamente en los 39 grados. En Texas estará lloviendo, descenso en las temperaturas también sobre esa región. California con temperaturas bien frías, Salt Lake City en Utah, 37 grados solamente de temperatura máxima, nevando en Salt Lake City. En Raleigh, Carolina del Norte también estará lloviendo. Y aquí en la ciudad de Nueva York mañana la máxima estará en los 42 grados, con cielos parcialmente soleados. Pero el lunes, 31 de diciembre, despediremos este 2018 con lluvias en toda nuestra área triestatal. Un sistema de baja presión se va a estar desplazando este próximo lunes y va a ser el causante de esas lluvias fuertes sobre nuestra área. Algunas tormentas durante el lunes en la noche. El martes amaneceremos todavía con lluvias sobre nuestra área. Y al martes en la tarde comienzan a mejorar las condiciones. Así que si usted está planificando, este próximo 31 de diciembre va a estar lluvioso en toda nuestra área triestatal. Máxima van a estar sobre los 50 grados en la ciudad de Nueva York en la noche. Las temperaturas estarán descendiendo, 45 grados este próximo 31 de diciembre en la noche. Y en el pronóstico extendido, a partir del martes que comienzan a mejorar las condiciones. Como siempre, un placer informarles sobre las condiciones del tiempo y espero que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Elena. Bueno, en lo mejor del 41 a tu lado, Berenice Garner nos contó a mediados del año la denuncia de inclinos de un edificio de Queens alarmados.